¿Qué es el campo político? ¿Siguiente? Había cuenta de que, yo les decía, esta etapa se caracteriza como lucha inter-egemónica y tomando en consideración una serie de hechos y acontecimientos del año 2009 y 2008, concretamente, toma de instituciones, el referéndum, bueno, por orden cronológico, el referéndum revocatorio del año 2008, los resultados de ese referéndum revocatorio, la toma de instituciones y luego el caso Rosa. Estos tres elementos, además de lo que Guacán Mureta llama el abandono de la ruta institucional, el abandono de la ingeniería constitucional, en este momento va a marcar una ruptura en este bloque cívico regional. Esto va a llevar a lo que conocemos en el año 2010, la derrota del proyecto político del bloque cívico regional, y en el año 2010 ese bloque se dispersa y vuelve a asumir una lógica regional. Es decir, esa oposición como proyecto nacional se disuelve y las oposiciones se vuelven regionales. A partir de las elecciones del 2010 de gobernadores y las elecciones municipales, ya no vamos a tener solamente el campo político nacional, sino que vamos a tener campos políticos departamentales y regionales, donde sus lógicas van a tener, van a trabajar sobre otro tipo de elementos que la del campo político nacional. Entonces, ¿qué nos queda? A partir del año 2010 y 2011 va a cambiar este relacionamiento del campo político. En lugar de ser lucha inter-hegemónica entre bloques, se vuelve una lucha intra-hegemónica en el bloque del poder. Entonces, en lugar de que haya un núcleo concéntrico y un centro de gravedad que nuclee todos estos ejes ideológicos discursivos, y estos operadores, se despliegan, se desplazan, y hay un articulador grande que se llama proceso de cambio, pero se van a desdoblar y van a funcionar de manera autónoma y van a funcionar con tensiones. En esta palabra me gusta mucho porque plantean que las tensiones, por ejemplo, del neonacionalismo y el neocitativo, posibilitan dar resistencia al socialismo comunitario y las funciones del socialismo comunitario dan pie al indianismo. Entonces, vamos a ver que son tres procesos que tienen independencia, que tienen autonomía, pero trabajan con una visión de conjunto bajo este gran operador relacional que se llama proceso de cambio. ¿Por qué sucede esto? Porque el campo político nacional es ocupado exclusivamente por un bloque del poder. Es decir, la oposición se fragmenta, se vuelve regionalizada y no tiene la capacidad de generar una oposición nacional. Entonces, se genera una lucha intra-hegemónica. Esto plantea la reconfiguración del campo político y la apariencia de una relación de enemigos entre estos ejes operadores ideológicos discursivos. Digo aparente, porque no son precisamente enemigos, sino están planteando una relación dialéctica, una relación de continuidad. Hay, en este momento, múltiples operadores ideológicos discursivos y relacionales. En la teoría gráfica, los operadores son posicionales. En este momento, los operadores son relacionales. Es decir, no plantean lectura, no plantean la lógica amigo-enemigo, sino plantean la posibilidad de continuidad. Este sentido de conjunto está compuesto por estos tres subprocesos. El neonacionalismo y el neoestatismo, que tiene su momento con la consolidación o la emergencia de la agenda de octubre, la búsqueda de consolidación de esta agenda de octubre. Plantean desmantelar el neoliberalismo y el Estado colonial, fundar el Estado internacional, generar un cambio desde el neoliberalismo de desregulación del Estado hacia un capitalismo de Estado, que hay diferencias. Este capitalismo de Estado va a estar basado en la explotación de hidrocarburos y el acertamiento de la industria, y un cambio de matriz productiva. Si ustedes revisan el Plan Nacional de Desarrollo de 2005, ya en ese Plan Nacional se planteaba precisamente una suerte de alianza en el 2005 con el pequeño, mediano y gran empresariado para generar la industrialización. O sea, no es una cosa nueva, sino que ya está planteada en el 2005. En esta lógica del neonacionalismo y esta vertiente neoestatista, el empresario, y eso es algo que lo podemos ver históricamente, es el aliado del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene un componente precisamente de avance, de asistencia a esa hamburguesía a través de esto que es toda esta matriz económica productiva. Pero aquí no podemos mirar exclusivamente esta vertiente neonacionalista y neoestatista, porque sería mirar el proceso boliviano con la mitad del mundo, o sea, taparnos a la gente y mirarnos integralmente. Tiene otra vertiente que trabaja, como le decía, en tensión. Trabaja en una dialéctica. El socialismo comunitario plantea la descolonización del Estado, la tesis catarista de los dos ovos, donde existe la alianza de clase y etnia, el sujeto obrero con el sujeto indígena originario, con una identidad evidente y sin lugar a dudas de la Aymara de Tierra Malta, plantea una izquierda indígena, plantea la posibilidad de un plurinacionalismo, una pluriculturalidad, inclusive una interculturalidad. Pero, a diferencia de este neonacionalismo y neoestatismo, en la lógica del socialismo, plantea una transferencia de la titularidad de las fuerzas económicas productivas. Es decir, en este lugar todavía existen diferentes formas de herenciamiento privado de las composiciones económicas, y en el socialismo comunitario, la transferencia paulatina de la titularidad de las fuerzas económicas de producción. ¿Qué tienen en común estos dos? Y creo que ese es el tema que hay que mirar en este momento. Tanto el neonacionalismo como el socialismo comunitario tienen la misma matriz económica y productiva. Este es el gran debate del marxismo, referente a las fuerzas económicas de producción, la titularidad de las fuerzas. Pero resulta que este tercer componente, que es lo novedoso y lo que se introduce ahora, en este proceso de cambio, como decía en una dialéctica, es la cosmología del buen vivir. La cosmología del buen vivir, que plantea ir avanzando en esta lógica dialéctica del neonacionalismo, el neoestatismo y el socialismo comunitario, porque plantea una superación del paradigma moderno de desarrollo industrial sobre los supuestos de crecimiento y progreso ilimitados. Este ha sido el debate de 500 años de modernidad, donde el debate entre derecha e izquierda se basó y se amplió en la titularidad de las fuerzas económicas y productivas. Sin embargo, lo que nos está mostrando hoy día es el proceso de cambio a través de esto que se denomina a partir del 25 de septiembre la agenda del TIPLIS, es precisamente un horizonte post-capitalista, un horizonte post-socialista, una mirada planetaria, donde existe finitud y límite a este crecimiento y progreso ilimitado donde se planteaba la modalidad. Está hablando ya de otra matriz económica y productiva, está hablando de nuevos sujetos políticos y de poder que no son necesariamente hechos y exclusivamente los indígenas amazónicos de tierras vagas, pueblos indígenas que adivinen el movimiento indígena, sino que está hablando de sujetos políticos como la naturaleza, como seres vivos no humanos y ecosistemas. Y a su vez plantea un rechazo a esto que es la forma de reinventarse del capitalismo. No nos olvidemos que estamos inmersos en la crisis del sistema mundo capitalista. El rechazo a esto que se está metando desde la Nación Unida, que es la economía verde y las iniciativas RED y REDMAS. Entonces esto, si lo miramos, es una lógica de continuidad. Vamos a ver que aquí no se presenta una mutación, sino que más bien es una tensión y una relación de continuidad entre tres momentos, tres operadores ideológicos discursivos, tres formas de consolidar este proceso de cambio, que como su palabra lo indica, sigue avanzando y tranquilamente pueden cohabitar y coexistir estos tres momentos. Ahora, ¿por qué se han desplegado precisamente por la lógica del campo político? Al no haber en este minuto una oposición, un adversario, un agente con el cual polarizar, las polarizaciones y las relaciones adversariales se vuelcan hacia adentro, la lucha se enorme intra en el momento. Entonces esto nos da algunos elementos para mirar o para contextualizar estas crisis que se están generando. La crisis económica y financiera es la crisis del sistema mundo capitalista, la de la matriz energética, climática, ecológica, alimentaria, la crisis del agua y la finitud de estos recursos que se plantearon en los 500 años de modernidad como ilimitados. Entonces aquí vemos que en este operador de proceso de cambio existe continuidad entre estos tres. Hay un manejo de la prensa, hay un manejo mediático, una dictadura mediática que placea una relación de enemigos entre estos tres. Pero esto obedece precisamente a que estos tres operadores políticos y biológicos están ocupando la totalidad del campo político. Entonces en ese sentido vamos a ver que la evolución puede girar en torno a esto en términos prospectivos, a esto que estamos viendo como agenda del finismo. Ahora esto no está garantizado porque precisamente como les decía, las lógicas del capitalismo tienen su forma de reproducirse a partir de la contradicción que está contenida en la explotación de la naturaleza. Entonces esas son las alternativas que hoy día vemos con esto que se llama economía verde.